En el mundo existen cientos de banderas que representan a otros tantos países, que a través de sus colores, formas y edición, representan distintos significados en la nación que la tiene. Veamos el significado de las banderas del mundo, parte 4. La bandera de Malasia tiene 14 barras en honor a cada estado del país. La estrella significa el Islam y el color amarillo a la realeza. En el símbolo de Corea del Sur el color blanco es la paz y pureza. El símbolo central es la armonía a través del yin y el yang y las líneas negras representan al cielo, la tierra, el agua y el fuego. En la bandera de Bangladesh el punto rojo es el sol, mientras que el color verde la vitalidad. En el símbolo nacional de Etiopía el verde es la esperanza y fertilidad, el amarillo justicia y armonía y el rojo sacrificio y heroísmo. En la bandera de Austria el rojo representa la sangre parecida en la túnica de un antiguo duque de Austria, llamado Leopoldo V, durante la batalla de las cruzadas. En Myanmar su símbolo tiene el amarillo representando a las etnias, el verde la paz y el rojo el coraje. La estrella central significa unión. En la bandera de Corea del Norte el azul significa la soberanía, las rayas blancas pureza, la estrella roja es el símbolo del comunismo, mientras que el círculo blanco el yin y el yang. En la de Filipinas el azul es justicia, el rojo coraje, el triángulo blanco es la igualdad y el sol la independencia. Los rayos solares son las ocho provincias que se independizaron y las estrellas las distintas divisiones de la nación. En la bandera de Bahrein el rojo es el color típico de los estados del Golfo Pérsico, mientras que la banda blanca serrada con cinco puntas significa cada pilar del islam. En el símbolo nacional de Camboya el rojo representa a la nación, mientras que el azul a la realeza. En el centro aparece su famoso y antiguo templo de Angkor Wat. ¡Gracias por ver el video!